Hola chicos, rápido una pregunta sencilla, del 1 al 100, ¿cuántos números hay de 9? ¿Del 9? Son los del 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93 ¿Y el 99 se cuenta del doble? Pues si son nada más 9, pues sí, sería doble ¿Cuántos crees que sean? Son 10, son como 18 o no, más o menos 18 Ajá, si no, son 2, 3, son 18 ¿18? Sí, son 18 Como que les faltó, ¿no? ¿Les faltó? No sé, cuantos son, no sé Dejemos un poco a los 10, sí, son 18, son 18 ¿Seguras, seguras? ¿Ya están seguras? Sí, sí, son 18 ¿20? ¿20? Ah, bueno ¿Me faltó a los 2, 9? ¿A los 2, 9? Sí, 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 bueno ¿30? Sí, 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 bueno ¡Gracias!